Me conecto a esta hora con Sander Arteaga, que está desde el mercado de Basurto, como ya les anticipaba, el viernes este lugar fue objeto de un mega operativo, así le denominó la administración digital en cabeza de la Secretaría del Interior, para despejar, para limpiar, para despejar el lugar, para otra vez darle mejor uso al espacio público, que es espacio de todo, pero lo reportamos también el mismo viernes en la tarde, después de ese mega operativo en la mañana, en la tarde ya estaban reinstalados estas personas que venden estacionariamente, ahí de manera informal, y el fin de semana volvió más gente. ¿Cómo está la situación allí, Sander? Yair, televidentes, muy pero muy buenos días, bendiciones en esta nueva semana que arranca con este lunes, un poco nublado, y pues, como pueden ver en este momento, me encuentro acá en el mercado de Basurto, bien tú lo has mencionado, el día viernes 14 se realizó un mega operativo, acá en el mercado de Basurto, con el fin de despejar a las personas que estaban invadiendo los carriles, que hacen parte de la avenida del lago. ¿Qué sucedió? Pues que eso fue algo efímero, puesto que las personas que comúnmente utilizan de este espacio público, para realizar sus actividades económicas, nuevamente volvieron. Y hoy, hoy, pasadas ya 72 horas luego de ese operativo, nos encontramos con esta sorpresa. Así se encuentran, como si no hubiese pasado autoridad de alguna por acá para realizar ese operativo. Nuevamente los vendedores informales regresaron y se han aprovechado a una de los carriles. Entonces, obviamente, esto va a generar trancones, van a afectar a la movilidad a la altura del mercado de Basurto por la avenida del lago. Pero, ¿qué sucede? Que acá instalaron un puesto de mando unificado por 24 horas, pero el puesto de mando lo instalaron justamente allá en inmediaciones al CAI de Basurto. Entonces, esto es lo que está ocurriendo acá. O sea, que el PMU está totalmente retirado de donde se supone que es el CAO, pues donde se supone que hay la mayor afectación al espacio público. Como pueden ver en estos momentos, los vendedores de pescado se encuentran acá y como pueden ver, pues son quizás uno de los más, de los que tienen, los que están haciendo esta, o los que están generando esta afectación. Ojalá. Y yo acá pueda... Amigo, buenos días. Buenos días. ¿Me regala su nombre? Dialmín Córdoba. Señor Jain Mil, una pregunta. Bueno, acá se hizo un operativo el día viernes porque están afectando el espacio público. Y hoy otra vez están acá. ¿Qué pasó? Lo que pasa, señor, que nosotros vivimos del día a día y entonces el gobierno quiere quitarnos aquí, pero nos quiere reubicarnos en otra parte. Y entonces, si nos vamos para los barrios, entonces va a haber más tracos, más delincuencias, porque nosotros necesitamos llevar su pan diario a la casa. Y si no tenemos cómo llevarlo, tenemos que entrar a robar, a atracar. Bien, si bien existe el derecho al trabajo, pues aquí hay conductores que se han visto afectados con el paso de las horas en la mañana porque están ubicados acá en plena carretera. A ustedes, pues, les dijeron ese día que podían trabajar, pero hacia allá, hacia el andén. ¿Qué pasó? ¿Por qué están acá? Pero que no hay espacio donde trabajar, señora gente, porque mire, si usted se fía, los andenes están bien llenos. Y nosotros tenemos que, si no nos quieren aquí, que nos reubiquen. Una parte donde podríamos ganarnos su pan diario, ¿ya entiendes? Eso es... ¿Queremos que nos reubiquen? Claro, que nos reubiquen para quitarnos de aquí, para no molestar más. Pues nosotros sabemos que estamos en la mitad de la vía, pero ¿cómo hacemos? Y así mismo, pues, allá, los compañeros que están allá en el andén también fueron retirados, ¿no? Todos ellos también necesitan reubicación porque ellos necesitan, como les digo, su pan diario para llevarle a su ciudad a su casa, porque si nos sentamos en la casa, ¿de qué vivimos? ¿qué comemos? Así es. Muchas gracias. Bueno, que les vaya bien. Este es el sentir de los vendedores, de los comerciantes. Ellos argumentan que sí son conscientes de que están afectando la movilidad en este punto, pero solicitan también al distrito que haya una reubicación, de tal manera que no se vea afectada el día a día, la economía que ellos manejan día a día acá en el mercado de basurto. Como pueden ver en estos momentos, nuevamente, pues, están acá en la vía pública, pero están pidiendo, amigo, me regala su nombre. ¿Cuántos años lleva trabajando acá? Yo, claramente, tengo bastantes años, tengo como 30, 40 años hasta aquí. Bien, la problemática es la siguiente. La movilidad se ha visto afectada acá por las mesas que ubican acá en plena vía pública. ¿Cuál es la razón por la cual ustedes están acá y que igual son causas de que el tráfico se... No, mira, la verdad es que nosotros no hacemos causa de que aquí haya mucho tráfico y se están, que no. ¿Por qué así como nos quieren quitar a nosotros el espacio público, por qué no hacen lo mismo con los carros que traen la verdura, que traen todo? ¿Por qué siempre nosotros mismos? ¿Por qué en la calle no vienen de nosotros y nos reubican? ¿Por qué no busca una reubicación para todos nosotros? Si nosotros necesitamos, así como necesita él, nosotros lo queremos a él. Le exigimos que él llegue, así como manda espacio público, para que nos quite, lo queremos a él. Realmente ellos tienen su trabajo y nosotros tenemos lo de nosotros. Ellos nos van a quitar porque tienen razón, pero si nosotros nos quitan de aquí, ¿de qué comemos? Todo el que está aquí tiene su familia. Nosotros vivimos de esto. Eso es lo que la calle debe haber con espacio público y no lo que nos quiten. Porque así como nos van a quitar aquí, ¿por qué nos buscan y que ubican eso y nos que ubican allá frente? Para hacer una reubicación bien hecha y no les topamos ni a los vehículos ni a nadie. Pero así como nos quieren quitar a nosotros, deben de comenzar de allá para acá y ubicar a todo el mundo. Los carros, las mulas, todo lo que traje, todo eso tiene que ser ubicado. Bien, pero por acá dicen que las mulas llegan entre las 3 de la mañana a 7 de la mañana y no generan caos algunos. Las mulas sí generan caos porque ellos llegan a las 3 de la mañana, es cierto. Pero anteriormente las mulas no parqueaban aquí, iban a parquear la rampa. ¿Por qué las mulas no parqueaban en la rampa? Porque eso allá no lo limpian, están mal aseados y las mulas se van a las 8. Ahora que hagan lo mismo con nosotros, nos deben de las 3 de la mañana hasta las 8, libre y trabajamos hasta esa hora. Después nos ubicamos y ahí nos componemos todo, pero eso no lo hacen. ¿Han tenido algún tipo de acercamiento con el distrito? No, no lo hemos tenido porque es que no dan, aquí no da la cara a nadie, aquí nada más que mandan a los muchachos que trabajan y más nada, aquí no hay más nadie. No viene ni del espacio público, el gerente del espacio público nunca ha llegado acá, en la calle nunca ha llegado a hablar con nosotros, aquí no ha llegado nadie, ni la Secretaría de Gobierno, nadie. Siempre los mismos trabajadores con los mismos trabajadores. Muchas gracias. A la otra. Bueno, miren, esa es la situación entonces, los vendedores de acá de pescado, pues argumentan que efectivamente son conscientes de que están afectando, sin embargo, solicitan un diálogo con el distrito para poder llegar a unos acuerdos para que se pueda dar una reubicación, porque realmente pues esto afecta bastante el tráfico a cualquier hora acá en la ciudad de Cartagena. Esa es la información que tengo en estos momentos, Jair, sobre el panorama que está viviendo el mercado de basulto, pese a, o luego de las 72 horas que pasaron del megaoperativo que dijo el distrito, haber realizado, bueno, que hizo el distrito, pero que al final pues esto no duró mucho, fue efímero.